Chiqui el robot no tenía con quién jugar hasta que arregló a sus amiguitos y ahora es querido por todos. Sigue las aventuras robóticas de Chiqui y sus compañeros y míralos construir un mundo totalmente nuevo, donde nada se desperdicia y todo tiene solución. Little Robots, aquí en Discovery Kids. Little Robots.